Si he de ser sincero, es la primera vez que estoy en Huesca. Y la verdad es que, de verdad, gracias por venir, gracias por estar ahí con nosotros. Somos muchas cosas, venimos de muchos sitios, estamos aquí luchando y haciéndonos felices. Gracias por acogernos también, gracias Huesca. Esperemos que os guste, nos vamos. De verdad que es genial estar aquí. Hace mucho frío, hace mucho frío, pero es genial. Ahora bajaremos y estaremos tomando la vida con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!